Con la finalidad de acercar a los pequeñines al Teatro de Títeres, se realizó la ceremonia de fin de cursos de la segunda etapa del taller de teatro para niños en el Teatro Rincón de los Títeres. Entonces durante cuatro meses estuvieron nuestros alumnos, los pequeños titiriteros, construyendo, animando y creando un espectáculo para títeres. Es una función especial porque hacemos acopio de bufandas en el programa que se llama Una bufanda por dos boletos, hacemos acopio de bufandas para estas bufandas llevarlas a dos escuelas de muy bajos recursos de la ciudad de Jalapa. Entonces cumplimos con dos objetivos sociales y el más importante para nosotros que es compartir las artes escénicas, especialmente a los títeres, desde el Rincón de los Títeres. Se trabajaron tres puntos muy importantes. El primero es el trabajo en equipo. A través del teatro o el juego dramático se le piden a los niños que trabajen y resuelvan cosas tan sencillas como un cuento o el desarrollo de una historia, pero un colectivo. Se trabajó también la forma individual, la expresión corporal, la expresión verbal, el desarrollo de la imaginación para contar historias pequeñas y también se trabajó algo que es muy importante que son los turnos. En los niños los turnos y el respeto hacia el espacio de los demás y hacia la palabra de los otros o las ideas de los otros es muy importante. Entonces a través del juego dramático y el teatro se utilizó ese pretexto para que los niños también pudieran convivir a través del respeto. Entonces, que es un cuento de Navidad que ellos mismos hicieron, construyeron sus títeres, pintaron, hicieron sus vestuarios, su escenografía a la mano de la maestra María Teresa Ruiz, que es la coordinadora del taller. Con una Navidad en el Polo Norte en compañía de duendes y por supuesto en Mítico Santa, es como los pequeñines divirtieron al público con su debut en el Teatro de Títeres. ¡No hay nada! ¡Tú, cargando, hay nadie! ¡No, no hay nadie! ¿Puedes ver mi casa? ¿Puedes verla? ¡Sí, sí la veo! ¡Los mamás no están trabajando! ¡Ya! ¡Hoy tengo que salir a recortar mil juguetes! ¿Acá no quieres que miles? ¡Millones! ¡Yo no siento millones de niños que quedan sin sus juguetes! ¡Ay, noche, noche! Yo no entiendo. En el Teatro Rincón de los Títeres también se vivirá esta época de una forma diferente, con el espectáculo Una Navidad de Papel que se presentará todo diciembre y enero. Para El Calor Político TV, María Viveros.